¡Ey! ¡Pero qué pasa chavales! ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué mierda? La placa de YouTube es con metal puro, mira Se me cae al suelo, así, pam Y mato a mi abuela que está en el salón viendo la tele Para empezar debo decir que hay que tener los huevos muy gordos Pero, pero muy gordos y pegados al culo Dalí en el momento de salir del huevo Y hoy vamos a comentar algunos vídeos de personas que quieren ser aspirantes a ser concursantes de gran hermano No tiene desperdicio, de verdad Buenas, tengo 29 años, vivo en Málaga Soy, a veces se me va un poco la pinza, ahora mismo puedo estar alegre que puedo cabrearme con quien sea Pero bueno, pero si este tío es un hijo puta Prepotente, egoísta y loco Vamos con otro concursante porque este tiene toda la pinta de ser un Y vamos, mira aquí me mete tres puñaladas en el pecho El siguiente aspirante ha titulado su vídeo Quiero entrar en gran hermano, sí o sí Bueno pues nada chaval, estás dentro Bueno pues soy Dani Contreas y me quiero presentar al curso de gran hermano Pero en que idioma está hablando, que ha dicho, soy Dani Contreas y me quiero presentar al curso de gran hermano Me gusta mucho la fiesta, me encanta la verdad Y soy una persona que siempre me estoy moviendo Por lo cual quiero que me cojan, vale Santa madre de Dios Vas a hacer un gusto Y como el primero Ya tengo jugada Locked Y como tienes queagir Se encantar Y como él Cuando yo estabas